Pero, Pedro Martín nos presenta aquí un rastreo histórico sobre su origen y construcción. El PRIAN existe. Hace 35 años empezaron los gobiernos del PRIAN. El presidente de la Madrid inauguró esa época, nos dice Martín. Es entonces cuando esa combinación entre el autoritarismo priista y el elitismo panista inicia su arribo al poder y pone en ejecución el desmantelamiento del Estado mexicano y de los derechos sociales que sobrevivían como herencia de la Revolución Mexicana. En ese proceso, el PAN abandonó sus convicciones democráticas y se sumó incondicionalmente a la identidad priista caracterizada por la ausencia de cualquier convicción que no fuera la del presidente de la República en turno. Entonces, a la fecha, hemos vivido un ciclo de agudización de ese modelo político, nos dice el autor, empeñado en despojar a México no sólo de su patrimonio nacional, ojo, y a la sociedad de sus derechos y salvaguardas, sino, como lo vemos en estos días, pretende despojarla incluso de sus garantías y libertades individuales. Todo envuelto en una falsa pretensión modernizada. Así es que juntos, el PRI y el PAN, en una alternancia asignada por la falsa y la simulación, se convirtieron prácticamente en una misma entidad política. Esto significa que el PRIAN existe. No hay diferencia en sus proyectos ni en sus modos de gobernar, ni a nivel federal, ni a nivel estatal. En el Congreso votan exactamente igual todas sus iniciativas. Y a nivel local, cuando hay cambio de gobierno, se vive sólo la farsa de la alternancia. Eso es el PRI y el PAN. Eso es el PRIAN. Un pacto entre mafias. Y quienes se resistieron a ese pacto de mafias, a esa pérdida de las identidades políticas originarias en ambos partidos, tuvieron que salir de ellos o fueron condenados al ostracismo. De ahí proviene históricamente una parte importante de la resistencia que en nuestro país llegó a muchos a ver en alto las banderas de la libertad, la justicia y el bienestar social. Hoy Morena es representación de ese espacio, veanlo ustedes aquí, de coincidencias políticas plurales amplias para reivindicar la transformación democrática de México. Tenemos en Morena orígenes diversos, como quienes hoy estamos aquí, pero nos une la convicción y el propósito superior de abatir la decadencia en la que se encuentra México y lograr, por vías pacíficas, una transformación profunda de nuestra patria. Regresando al libro y prácticamente para terminar, les digo que Martí disecciona las llamadas reformas estructurales que caracterizan de manera central a los gobiernos del PRIAM desde los 80 a nuestros días y lo expone como lo que son, un auténtico desastre. A lo largo de su texto, fíjense ustedes, habla la contundencia de los números, todo está precisamente sustentado. Hablan los resultados objetivos que explican y demuestran la profunda descomposición social que hoy vivimos con su cauda de violencia, pobreza, crisis económica y ausencia de democracia. Un pase de lista cronológico en los últimos 30 años muestra el devastador y persistente desmantelamiento de la riqueza nacional. No comparto para nada la visión de Tatiana. El autor cita, por ejemplo, que en 1982 México tenía 1.155 empresas, empresas públicas y para 1993 ya solo quedaban 213. En el proceso de coalición del PRI con Acción Nacional, nuestro país perdió alrededor de mil empresas, entre ellas el patrimonio petrolero. Afirma también que en el derroche y los privilegios de los tres poderes de la Unión se pierden 300 mil millones de pesos en exceso de gasto. Y estima muy mesuradamente que la corrupción nos cuesta a los mexicanos 400 mil millones de pesos al año. Quisiera permitirme corregirle esa cifra con datos del Banco Mundial que nos habla que la corrupción nos cuesta a los mexicanos 740 mil millones de pesos al año. El sector, el centro de estudios económicos del sector privado es todavía más audaz y estima la corrupción en 906 mil millones de pesos. Más del doble de lo que estima nuestro estimado autor Martí Batres. Pero el autor señala que el peor desastre neoliberal se encuentra en lo social. En México solo el 19.3% puede considerarse no pobre. En contraste, hay 51 millones de pobres, 11 millones son extremadamente pobres y fíjense ustedes, 32 millones se encuentran en estado de carencia. Se dice de manera tan elegante en estado de carencia que dan ganas de vivir en estado de carencia. Pero traducido al lenguaje llano es vivir en condiciones de auténtica miseria. Esa es la realidad de nuestro país. Otros estudios arrojan números aún peores. Y lo más grave es que la pobreza sigue creciendo. Las cifras son también desastrosas en la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario mínimo en salud y en educación. Así es que si todavía alguien se pregunta ¿Cómo es que llegamos a la debacle civilizatoria en la que se encuentra nuestra nación? ¿Cómo es que llegamos a los niveles de pobreza extrema? Al estancamiento económico, a la violencia social. La explicación está en las reformas estructurales impulsadas precisamente por el PRI. De inmediato agrega que México sí necesita reformas, pero de otro tipo, no privatizadoras, no de ajuste social, no desmanteladoras de derechos o de responsabilidades públicas. Requiere reformas para el bienestar social y para eliminar los privilegios de la clase política. El desastre del PRI no se queda en el diagnóstico, en el doloroso pero cierto capítulo del PRI las cifras del desastre, donde desfila cuantitativa y estadísticamente la tragedia de México. No, Martí Batres va más allá y tiene una propuesta para superar la farsa del decadente continuismo preamista. El capítulo por un nuevo modelo de desarrollo nos presenta en 10 puntos un esquema alternativo para sacar al país del abismo. Y si aguantan para un par de minutos más, quisiera leerle los 10 puntos que propone Martí porque no tienen desperdicio. ¿Aguantan? Bueno, el plan de austeridad de la cúspide del Estado, la lucha contra la corrupción, la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa privada, la promoción a gran escala de la empresa social, autogestiva, estrategia de recuperación salarial progresiva, programa nacional de obra pública, plan de desarrollo energético, diversificar y ampliar el destino de nuestras exportaciones, creación de nuevos derechos sociales de cobertura universal y ciudadana y establecimiento de una democracia participativa. Como pueden ver, estos 10 puntos no tienen desperdicio. Esta agenda mínima representa un auténtico programa de cambio frente a quienes desde el poder insisten en afirmar que en Morena solo nos oponemos sin presentar planteamientos alternativos al desastre exigente, existente. Nada más lejos de la verdad, cumplimos con nuestro mandato ciudadano como opositores y generamos también propuestas alternativas en todos los niveles de las que el decálogo de Martí Batres es un excelente ejemplo. Cierre el libro con ese llamado al cambio y a la esperanza, a la lucha democrática, a la participación organizada de la gente para darle a México el horizonte de certeza que esta hora nos demanda. Solo me resta decirles un lugar común inevitable cuando se está ante un excelente libro como lo es el de Martín por su documentación, por la solidez de su argumentación, por su estupendo esfuerzo sintético y por su claridad didáctica. Leandro, vale la pena leerlo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por su abrazo y ahora le damos la palabra al maestro Díaz Polón. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación Martín, gracias a la editorial y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. cuando uno recibe un libro de un político escrito por un político se pone en alerta porque sabemos el estado de la cuestión respecto a los políticos y los libros, ¿no? Políticos que no han leído tres libros y la anécdota de Fox a quien unos periodistas le preguntaron que qué hacía respecto a los libros y él dijo estoy terminando uno y los periodistas asombraron y le dijeron ah, está usted terminando de escribir su primer libro y Fox respondió no, estoy terminando de leer el primer libro esa es la situación lamentable de nuestros políticos de tal manera que cuando comencé el libro les debo confesar que sí me quedé totalmente asombrado es un libro estupendo es un magnífico libro después de todo no hay que olvidar que en este caso el caso de Martín Batre se trata de un político pero también se trata de un académico y esto quizás explica la diferencia resulta que resulta que desde hace más de un siglo tenemos una hipótesis política planteada por uno de los pensadores más extraordinarios de la ciencia política me refiero a Granchi Antonio Granchi en relación con sus estudios sus lecturas sus investigaciones de las obras de Machiavelli otro de los grandes pensadores de la ciencia política ¿en qué consistía esta hipótesis? en la hipótesis de que la manera correcta de abordar la comprensión de los partidos políticos es considerarlo a partir del concepto de su organicidad vale decir que no siempre la presencia de una diversidad de partidos políticos expresa la presencia de partidos políticos realmente diferentes la tesis central que sostuvo Granchi hace muchos años hace aproximadamente un siglo fue que en realidad era relativamente frecuente que en situaciones en que se presentaban diversos partidos como la diversidad de la organización política de la sociedad en realidad se trataba a menudo de un solo partido político partiendo del criterio de que lo que define realmente a los partidos políticos no es como hoy pensamos que tengan un registro sino que lo que define realmente a un partido es el proyecto que lo sustenta por tanto enfocado desde la organicidad de los proyectos decía Granchi hay una multiplicidad de partidos que en realidad forman un solo partido esa es la hipótesis política que teníamos pendiente en el pensamiento latinoamericano de abordar evaluar y sobre todo fundar y probar y esta yo creo que es no exagero si me llamo así la hazaña de este libro es un libro que tomó esta vieja hipótesis de la ciencia política de la sociología política y que intenta fundamentarla a partir de un caso completo el caso de México y lo que trata de probar lo hacen en varios planos en el plano primero histórico y luego que establece la realidad histórica de lo que se propone en una fundamentación muy detallada respecto a los elementos socioeconómicos que definen ese proyecto orgánico que hace de dos partidos para decir del PRI y del PAC en realidad un solo partido por tratarse de un fenómeno histórico los fenómenos históricos tienen por supuesto puntos de partida la idea de que esto existió siempre por supuesto que de entrada debe considerarse falsa la pregunta es ¿cuándo inició? y esto es lo que responde el libro y demuestra que acentemente el libro comenzó en una fecha precisa comenzó en 1982 con la llegada a la presidencia de la república del señor de la mayoría ¿por qué ocurre en este momento? porque en este momento se da una simbiosis entre estos dos partidos determinados por otro fenómeno mundial del que sí extraño un desarrollo como contexto más extenso en el libro me refiero al surgimiento histórico de la corriente neoliberal que se enraizó en la tradición liberal que tenía ya más de 50 150 años de existencia este este corte histórico de carácter universal que tiene efectos universales en cada país tiene efectos particulares lo que el libro muestra es el efecto particular que tuvo el México en una doble vertiente la transformación por completa del modelo de desarrollo del país en todos los ámbitos económico político cultural etc en segundo lugar el desarrollo de un nuevo fenómeno político de los primeros no hay mucho que hablar ya sabemos los efectos provocados por el modelo neoliberal acá en la universidad y en nuestro país lo novedoso es que esto produce un fenómeno político y es el hecho de que dos corrientes políticas que habían sido antagónicas durante décadas encontraron en el neoliberalismo una base un fundamento de su unificación política para desgracia del país porque a partir de este momento hay un ciertamente un corte histórico que pasamos de una condición relativamente equilibrada entre los dos factores el político económico a un desequilibrio total y a una a un aplastamiento no sólo de todo lo que se había conquistado sino a la creación de condiciones desafrosas para el país yo debo reconocer que puede que tenga razón la señora Tatiana en el sentido de que esperaba más de este punto pero yo coincido con lo que dijo el compañero Durazo antes incluso creo que es muy generosa muy generoso el análisis que hace que hace Martín respecto al papel ya no digamos del PRI en la etapa anterior al 82 sino del PAN es decir a mí me parece que hay un reconocimiento muy equilibrado incluso elogioso del papel político que cumplió el PAN en términos de ser durante décadas la única organización política que cumplió un papel opositor y que lo hizo con una con una fuerza con un sentido del chivismo extraordinario y eso es plenamente reconocido en el libro y yo pienso que en lo fundamental esto es cierto y eso hay que reconocer solo al PAN porque en un momento de desolación autoritaria la única voz y la única acción que merecía el nombre de oposición fue sin duda sin duda alguna el PAN que al mismo tiempo esta oposición y esta actividad política se hizo desde una plataforma conservadora creo que tampoco hay duda de esto esa es la verdad teníamos entonces una situación simétrica pero invertida por un lado el PAN haciendo la oposición sólida enérgica permanente casi heroica con una posición conservadora y por otro el PRI afrastrando y bebiendo las innovaciones de la revolución mexicana sosteniendo ciertos elementos fundamentales de reconocimiento de derechos y sobre todo desarrollando un proyecto extraordinariamente exitoso económicamente hablando por lo que se refiere al crecimiento y otros factores pero al mismo tiempo por otro lado una política absolutamente autoritaria represora negadora de todos los factores democráticos etcétera es decir de un lado oposición política y conservadurismo del otro lado un proyecto que bebía de las fuentes de la revolución mexicana y que tenía éxito desde el punto de vista económico y con una negación absoluta de toda pluralidad política y de toda democracia sin dejar de reconocer que en los éxitos económicos habría que incluir los fracasos absolutos en la construcción de un sistema de igualdad económica etcétera o sea no desapareció la pobreza a mí me parece que este balance es extraordinariamente objetivo y equilibrado ¿qué es lo que ocurre en el 82? esto cambia por completo es la fase que estamos viviendo estamos viviendo en la fase del 82 hasta el 2017 y queremos que el 2017 sea el entierro de ese modelo que se impuso en el 82 de ese modelo ¿verdad? 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 por tanto me acelero un poco para no gozar del tiempo Martín describe en 10 capítulos este proceso en primer lugar en primer lugar ¿cómo el papel del PRI en la construcción del PRIAN de este nuevo fenómeno? ¿cómo comienza esta simbiosis a partir de esta coincidencia de modelo en la medida en que el PRI por primera vez asume completamente aquellas reformas sociopolíticas y económicas que había promovido en su proceso de oposición el PAN y asume estos proyectos y los convierte en reformas en modificaciones de las leyes y en práctica política estos se aceleran en el siguiente sexenio y así hasta hasta el día de hoy segundo elemento tenemos una especie de lo que llama Martín una falsa alterrancia según la cual en la medida en que uno de los dos pies uno de los dos factores de la cohesión que llamamos PRIAN se agota en el ejercicio de su administración política económica y social se produce un relevo con la otra parte a partir del 82 tres sexenios PRIistas tomó para el agotamiento del modelo después de tres sexenios de agotado en 2012 en el año 2000 la gente rechaza ese modelo y entra el PAN en el relevo y la gente vota contra el modelo fracasado en este caso el PRI termina favoreciendo la otra ecuación del PRIAN en esta ocasión a partir del 2012 no duró mucho duró solo dos sexenios y agotado la alternancia con el PRI que esperemos en este caso que solo dure un sexenio el nuevo ciclo del PRIAN y que el 18 termine de otra vez por todo este caso los colegas que hablaron antes hicieron referencia a información y datos que yo iba a referir pero para no cansarlos lo que quisiera decirles es que el libro tiene capítulos espléndidos respecto a la información que fundamenta todo esto sobre todo de carácter socioeconómico debo decir que después de ver estos capítulos sobre todo en este capítulo el autor titula el PRIAN las cifras las cifras del desastre el lector por lo menos yo como lector termine prácticamente sin aliento es decir de él estas cifras la mayoría de las cuales las conocemos pero leer estas cifras una detrás de otra organizada construir ese cuadro de desastre es verdaderamente algo impactante yo los invito a que lean a que lean estas cifras nada más les voy a dar una pequeñita muestra para que vean de que se trata en 30 años el número de suicidios durante la época del PRIAN es decir estos 35 años el número de suicidios creció el 400% en particular entre los jóvenes hoy en día importamos el 42% de lo que comemos México México es el primer consumidor de refrescos del mundo México tiene el primer lugar del mundo en obesidad infantil más de un millón de hidratarios no saben leer ni escribir éramos exportadores de maíz y ahora somos importadores en el 93 importábamos 230 mil toneladas de maíz en el 2009 importamos 13 millones de toneladas de maíz con razón que están tan contentos los agricultores de Estados Unidos con el TRC el 80% del maíz importado es de Estados Unidos son origanistas 25% de los mexicanos nunca ha ido a un cine para hablar del campo de la cultura del desastre de nuestra cultura el 25% de los mexicanos nunca ha ido a un cine el 40% nunca ha ido a una biblioteca el 43% nunca ha ido a un museo el 57% nunca ha entrado a una librería el 66% nunca ha ido a un teatro el 73% de los mexicanos ni siquiera leen un libro al año el 90% nunca ha acudido a un concierto a un concierto de música clásica este es apenas una brisa del desastre no hay un solo rubro un solo campo de actividad humana en México que este proceso del PRIAN durante 35 años no haya afectado de una manera devastadora y eso no solamente en términos de comparación interna con etapas anteriores del país sino en todas las fases y en todos los campos en comparación con lo logrado en otros países latinoamericanos por supuesto por supuesto con países que han avanzado en transformaciones en los últimos tiempos en los últimos 17 años que no hemos conseguido en México en dondequiera en que ha habido estoy hablando Argentina Brasil Venezuela Ecuador Bolivia etcétera en dondequiera que ha habido transformaciones fruto de movimientos populares que usaron la vía electoral para la conquista del poder transformar la condición de naturaleza del Estado para hacer otras reformas estructurales en favor de las clases populares en todos esos casos nos superan en todas las rafas a los militares lo peor de todo es que el liberalismo que tomaron como referencia y fundamento para construir este este tándem PRI PAN que prometió que no sería muy generoso en materia sociocultural pero se garantizaba que iba a haber crecimiento porque en eso si era eficiente pues ni en eso ni en cada universal ni en México México está estancado desde el punto de vista del crecimiento desde hace 35 años con tasas que no suben más allá del 2% mientras en las etapas anteriores en México tuvimos tasas promedio del 6% y en ese mismo sentido mientras México por ejemplo después de la crisis cayó casi un 7% es decir menos 7% en países como Bolivia como Ecuador como Venezuela como Brasil se obtenían tasas positivas y en el caso de Bolivia del 3.7% pero nosotros cayamos 7 puntos hacia abajo de tal manera que no solamente no es generoso con lo humano sino que es un sistema absolutamente incompetente desde el punto de vista de la crisis económica este es el tamaño del reto que nos dibuja Martín que tenemos los mexicanos para la cita de 2018 esta es la estructura que tenemos que cambiar este es el sistema de partido que mantiene caminando avanzando a México mantiene a México avanzando hacia el reto esta esta es la altura de nuestra responsabilidad política gracias muchas gracias maestro Díaz Polaco y le damos la palabra para terminar con los expositores al maestro Bernardo muchas gracias empiezo empiezo con un rezongo este formato propio de programa de televisión no me gusta nada está bien para las fedez que tienen piernas torneadas pero para nosotros aquí medio viejos y para mí no se mal no pero está un medio incómodo pero ni modo así es la vida a veces incómoda el libro diré primero una presentación del libro creo que debe de mencionar gracias siempre algo de la obra pero también algo del autor de la obra yo voy a a dividir en tres breves intervenciones esta oportunidad de hablar de un libro que como ya escuchamos es verdaderamente un libro importante yo diría para mí a leerlo espléndido espléndido voy a hablar primero algo del libro que ya escogieron ustedes bastante un poco del autor y luego estoy obligado a hablar algo del pan también porque ahora me doy cuenta que hasta vine con ropa con ropa campeada para eso pero no fue a propósito aquí me di cuenta miren miren primero quizá si Martín me hubiera preguntado pero no me preguntó yo le hubiera puesto como su título al libro recuerdo aquella aquella obra de historia de dos ciudades a lo mejor le hubiera propuesto historia de dos traiciones porque efectivamente la el pan el pan traicionó a su historia su historia y el prín traicionó a su historia sus raíces los dos y los dos surgieron de la revolución mexicana de dos corrientes de la revolución mexicana yo le recuerdo nada más antes de llegar a ese tema pero se me ocurrió en este momento que Gómez Morín fundador del pan fue vasconcelista y vasconcelos fue maderista hay también ahí una continuidad y y Martín lo lo expone así que ese libro yo diría que es un muy lúcido muy lúcido muy sintético muy didáctico ya usaron aquí la palabra mis compañeros de presentación un libro muy didáctico en el que Martín recorre las seis o siete los seis o siete últimos lustros de la historia de México con todo cuidado sacando lo esencial la almendra de estos años históricos terribles algunas de las cosas que sucedieron fueron motivo de estudio en su momento pero muchas más pasaron aún para políticos pasaron de noche y él aquí desentraña hace un diagnóstico muy preciso en las dos partes del del inicio del libro nos pone las cifras del crecimiento cuando hubo ese desarrollo nacionalista de 1934 a 80 y tantos siempre creció México era la época de la economía mixta en que se reconocía al principio de hecho y luego dentro del texto de la constitución se reconocían muy claramente los tres sectores de la economía sector privado que siempre tuvo su espacio sector público el estado era propietario de ciertas áreas de la economía y sector social que es la innovación de nuestra constitución de 17 no digo que seamos los únicos en el mundo que reconocieron la propiedad social pero sí muy destacadamente y los primeros en plasmarlo en una carta magna en un documento fundatorio y eso lo destaca muy bien esos años en que hubo economía mixta en que hubieron gobiernos revolucionarios corruptos no tanto como estos del PRIAN no tanto pero ya habían señalado el camino el alumno superó al maestro el PAN primero y luego el PRIAN pues se han extremado en superar a su maestro el viejo PRI en esas en esas épocas hubo crecimiento en promedio el 6% nos recuerda el libro de Martí Batres y luego en la época en que irrumpe el neoliberalismo abiertamente la globalización la entrada al GAT empezamos a ver la caída a plomo al menos del 2% ahora pero toda esa época larga de disminución en todos los renglones de la economía los números rojos de Peña Nieto que cita Martí haciendo precisamente la cita de Gramsci pueden ustedes verlo en en la página 119 porque también como mis compañeros les recomiendo que lean el libro las presentaciones de los libros casi siempre son para que adquieran los asistentes los libros los libros son para leerse aquí pueden ustedes escucharnos dando nuestras propias opiniones pueden ser inclusive diferentes en matices o abiertamente contrarias pero lean ustedes el libro esa es la esencia y ahí van a encontrar estas citas cuando se inició este proceso en 1982 con la expropiación de la banca diría yo que fue el último esfuerzo muy poco meditado muy superficial muy banal como era López Portillo un hombre inconsistente a pesar de que tuvo cierta bondad como alguno ha señalado y que fue un intento de académico a pesar de eso el gobierno lo cegó y fue frívolo en todo su gobierno y fue frívolo también en ese en esa respuesta final desesperada porque veía que se le derrumbaba su prestigio personal que ya no había podido hacer nada que se le pasaron seis años de luz y de alegría y de fiestas y de todo pensando como jeque árabe en que construir una torre inmensa de Pemex un oleoducto cactus reynosa que acabó poniéndonos en manos del único cliente que podía tener Pemex por el costo de ese oleoducto acabó dándose cuenta de lo que había hecho y quiso con el rescate con la expropiación de la banca rescatar su propia imagen eso es lo que hizo lo que intentó hacer pero lo hizo tan torpemente sin consultar economistas sin consultar buenos juristas que le elaboraran el decreto como lo hizo Cárdenas cuando expropió el petróleo expropió los bancos con un manotazo desesperado del que se está orando y quiere alcanzar la orilla y todo esto nos lo describe con mucha precisión Martín esos años terribles entramos al GAT en 1986 en 1989 se aprueba la ley de inversiones extranjeras teníamos una ley de inversiones extranjeras anteriores al PRIAN que establecía limitaciones para la inversión extranjera que favorecía la inversión mexicana que ponía límites por ejemplo en minería que ahora sabemos que las mineras extranjeras están adueñadas de nuestro territorio y no dejan para el país nada en 1990 se devuelven los bancos se regresan los bancos se vuelven a privatizar con Azupo se desmantela entre 90 y 91 todas estas son cifras y datos precisos que ustedes pueden encontrar en el libro porque el libro es una pequeña historia breve pero muy bien documentada de lo que pasó en estos años las siderúrbricas entre 91 y 92 y luego vamos siguiendo el libro nos va abriendo los ojos de cosas que vimos y a las que nos opusimos y de otras que se nos pasaron de noche la descentralización educativa en 1992 la reforma el 27 constitucional que liberó los ejidos para que dejaran de ser un patrimonio inembargable estable para los ejidatarios también en 92 la entrega de una empresa que fue extraordinaria en su tiempo y de la que ya no nos acordamos Martín se acuerda Fertimex la productora de fertilizantes entre 90 y 92 se fueron deshaciendo de ellas que es esta larga historia que se las voy a mencionar para que ustedes vean los detalles al leer el libro y por supuesto comprarlo Fertimex se desmanteló entre 90 y 92 era una empresa estatal exitosa útil para la economía de México para el campo luego la ley minera en 1992 en 1992 coincide con el año en que el grupo al que yo pertenecí de Fondo Democrático se separa de Acción Nacional después de tres o cuatro años intensos de que al dentro para evitar la caída del pan en esta tentación neoliberal no lo pudimos hacer en 92 también se modifica la ley que regula la producción de energía eléctrica y se abre a la iniciativa privada en 93 se se reforma el artículo tercero constitucional para quitarle al Estado la responsabilidad fundamental de la educación de los mexicanos la obligación además de impartir en todos sus grados educación gratuita que tenía el Estado se modifica en 93 la autonomía del Banco de México también es en 93 Tatiana dice que está en contra de entre otras cosas de esa crítica a la autonomía del Banco puede ser algo muy técnico pero al quitarle al gobierno de México la responsabilidad de la banca es cercenarle una parte del poder ¿a quién le conviene que un gobierno sea débil tenga pocos poderes? pues al gobierno no les conviene a los rivales de fuera el Banco de México se vuelve autónomo del gobierno mexicano pero se vuelve dependiente de la banca mundial de las de las grandes del del banco de desarrollo de estos bancos es hay que considerarlo como dices un cafecito a lo mejor sería muy bueno para hablar mucho de eso el comercio exterior se libera en 93 la inversión extranjera que ya se había aflojado las reglas en 93 nuevamente se libera totalmente para que venga la inversión extranjera como quiera como Pedro por su casa se han adueñado de todo ¿qué tenemos los mexicanos ahora? ¿qué es nuestro? petróleo el petróleo ya no las fronteras y las playas los litorales ya no puede comprarlo cualquiera y los están comprando las aerolíneas las minas bueno el último peso con el que nos paguen un salario o nuestro pequeño ahorro que tengamos ya no es nuestro está en un banco extranjero quien decide en qué se hacen las inversiones de los ahorros de los mexicanos todo es de ellos por eso es es importantísimo este libro que forma parte que es quizá una gota más pero una gota muy importante y muy gruesa para que ya se derrame el vaso y nos demos cuenta de que es indispensable el cambio de este desastre en el que estamos viviendo el cine también que teníamos nuestro cine propio que admiraban especialmente nuestros amigos de Sudamérica de América Latina se acabó el cine mexicano en 94 bueno pues fue ya la consolidación con el TLC de que encima de nuestras instituciones y de nuestras leyes se puso un capuchón de otras instituciones y otras leyes escritas en inglés que trastornaron toda la economía y el derecho mexicano nuestra tradición jurídica era muy rica es muy rica pero con el TLC hasta el lenguaje a quien le llamamos gobernador en México pues a los que son son el titular del ejecutivo en los estados bueno al que maneja el Banco de México también le llamaban gobernador porque es una mala traducción se aumentó el IVA en 95 los ferrocarriles que fueron el vehículo de la revolución mexicana que eran el orgullo del desarrollo de los tecnócratas de Porfirio Díaz que eran los científicos pero era ya un patrimonio que México había adquirido es en 95 los ferrocarriles se entregan también las pensiones no las escatiman en 98 en 96 el FOA se aprueba en 98 y la riqueza de todos los mexicanos a través de un crédito absurdo queda en manos de unos acreedores implacables que son la banca ahora privatizada en 2005 se aumenta el impuesto sobre la renta los fondos del Issste se escamotean en 2007 y luego en 2008 la gran traición la gran traición la entrega del petróleo sacar de las áreas estratégicas de la economía a los energéticos electricidad e hidrocarburos ese es ya el remate la puñalada final para acabar con la economía nacional que es un área estratégica un área estratégica es una posición de ventaja en una competencia en una batalla al que entrega un punto estratégico o es un cobarde o es un traidor no puede ser de otro modo y en 2008 el gobierno el presidente de la república el PRIAN en su conjunto entregan el petróleo a los extranjeros en 2012 la reforma laboral en 2012 la reforma educativa es donde más resistencia ha habido los maestros merecen un atraso un reconocimiento porque son los que más han luchado para defender sus posiciones quiero decirles que nosotros también todavía no éramos morena pero éramos ya nosotros el grupo que había formado el gobierno auténtico el ¿cómo le llamaba Andrés? el el gobierno verdadero ahí estuvimos cercano el senado las adentistas demostraron una temple pero no se pudo las telecomunicaciones en 2013 las costas y fronteras la liberación en 2013 también todo esto que yo les menciono aquí un poco a la carrera todo está tomado de datos precisos que implican una investigación y lecturas académicas y de estadísticas que encontrarán ustedes en el libro para entender al México de los últimos años hay que leer este libro el desastre del PRIAN hacia la superación de la falsa alternancia yo le agrego historia de dos tradiciones luego miren estamos en épocas electorales y pudiera malinterpretarse pero quiero decirles que respecto del autor le he podido conocer a través del tiempo que lo he conozco que he tenido relaciones políticas y a veces amistosas con él varias cualidades primero que es un político de tiempo completo que esa es su pasión pero que a pesar de eso no ha dejado la vida académica que ha escrito ya siete u ocho libros y que sigue dando clases eso es muy significativo que debemos ser en un partido político yo creo que un partido político debe tener ciudadanos que se entreguen exclusivamente a la política que no tengan otra cosa que no puedan irse a tomar un café con un amigo como le pasa a Andrés Manuel porque día y noche de lunes a domingo del día primero de enero a 31 de enero está en campaña está bien necesitamos un dirigente así pero no todos los demás podemos ser así tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte pero no abandonar nuestra otra contribución a la vida social a la familia a la academia al deporte a las demás a la economía a la religión si se tiene somos multifacéticos y la política es uno de los actividades que cumplimos y Martín cumple las suyas la exposición de este libro ratifica lo que yo ya había escuchado cuando lo escucho hablar pausadamente siempre a veces le pone pasión y me imagino que cuando fue líder estudiantil le puso mucha pasión porque esa historia lo sigue pero lo he visto como habla siempre con información con datos precisos con calma con tranquilidad yo diría que muy bien informado y con mucha discreción también que no es siempre una cualidad de los políticos bueno ya no voy a decir más del actor lean el libro y corroborarán corroborarán lo que les digo y vean otras cosas más de la información que hay ahora una muy breve referencia a lo que se dijo aquí del pan miren yo fui panista muchos años de finales de los 60's hasta 1992 en 1992 me fui del pan con un grupo de amigos en 1982 Pablo Emilio Madero del que fui muy amigo que no tiene que ver nada más que el apellido con este Madero que por ahí anda entregando lo poco que queda de su partido Pablo Emilio Madero fue candidato a la presidencia el lema que decíamos era cuando Pablo Emilio habla el pueblo lo entiende porque era un político sencillo directo pero que que era lo que proponíamos el pan había adquirido una connotación distinta a la que le dieron sus fundadores más o menos a finales de los años 60's se hizo algo un documento que significó un cambio importante en ese partido yo en esos años ingresé al pan había una plataforma política unos principios de doctrina del pan de 39 muy bien escritos con cierta elegancia pero totalmente liberales no neoliberales pero si liberales en 66 67 siendo presidente Adolfo Crisley y candidato a la presidencia en esos años Efraín González Morfín se hicieron dos documentos muy importantes una proyección de los principios de doctrina en donde ya se introdujeron ideas social cristianas no neoliberales ni liberales se se puso el acento en la participación de todos en la riqueza que se produce entre todos cambió esa crítica que se hace es justa la que se hace de que el pan en 50 años fue conservador porque nunca se pudo expresar abiertamente y en toda su plenitud este quiebre doctrinario y la campaña de Efraín contra Luis Echeverría fue la propuesta de una doctrina que él llamó el solidarismo yo fui diputado en la 48 legislatura mi lema de campaña era la voz de la juventud al congreso ya se imaginan que ya ha corrido algo del tiempo bueno en esa 48 legislatura presentamos un proyecto de ley para que los trabajadores tuvieran acceso a la propiedad y a la dirección de las empresas ahí está en la historia de la legislación por supuesto que fue rechazado por el no existía el PRI pero por el PRI fue rechazado propusimos que las empresas estatales o paraestatales de las que se deshiciera el Estado se entregaran como eran los ferrocarriles a la administración de los trabajadores no eran no eran principios liberales ni neoliberales eran principios de avanzada hablábamos de la participación de los trabajadores en la dirección de la economía de este país fue una época concreta donde hubo por supuesto estirones y conflictos pero no fue no era la época del neoliberalismo a mi me satisfacían además de la democracia propuestas de justicia social fui yo a algún congreso a Venezuela y al salvador observador de las elecciones porque había gobernantes demócratas cristianos no de esta democracia cristiana alemana este que forma parte de este sistema mundial era una democracia cristiana a la que los conservadores acusaban de comunistas bendecidos con agua bendita mojados con agua bendita era una democracia cristiana con principios la primera vez que yo oí hablar de democracia participativa fue en Venezuela en un congreso de democracia cristiana y vine y planteé en el en el partido ese ese principio que no se hablaba en México fue una época de avanzada del parque que 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 otra cosa podría decir de esta época que el juicio que se hace del pan en el libro y el que escuché aquí es un juicio equilibrado pero insuficiente falta estudiar y quizá sea un deber que a lo mejor me da tiempo de cumplir hablar de ese lapso no muy largo 10 o 12 15 años quizá en que el pan tuvo ese empuje con un gran contenido social cuando nos fuimos del pan bueno cuando el pan pactó con salinas pero fueron dos fenómenos simultáneos uno fue el pacto de diego de carlos castillo de luis álvarez con el gobierno de carlos salinas yo fui a la primera reunión que tuvieron y no volví y denuncié internamente lo que estaba pasando pero el otro fenómeno fue la llegada de los empresarios al pan habíamos recibido ya algunos empresarios después de la expropiación de la banca la expropiación de la banca fue el gran detonante para los empresarios eran cómplices del sistema cuando fui diputado tenía yo un amigo que era abogado de Coparmex y él recibía los proyectos de ley antes que los diputados yo no sabía de algunas leyes y él me avisaba oye ya está tal ley tal proyecto eran cómplices formaban parte no eran un sector obrero ni campesino ni agrario ni ni popular eran un sector secreto del PRI pero eran un sector del PRI cuando este manotazo absurdo de López Portillo que debía haber hecho pero bien pensado debían la banca debe ser nuestra cuando menos la más importante controlada por el Estado porque es un área estratégica de la economía cuando López Portillo para salvar su imagen da ese manotazo ¿qué sucede? los empresarios se asustan se asoran empiezan las reuniones en Chipinque se unen se reúnen y buscan qué hacer y encuentran un partido de ingenuos que era el pan de bien intencionados de ciudadanos que creíamos en los procesos y que íbamos ganando además habíamos ganado ya muchas capitales de Estado y estábamos a punto de ganar lo de rumbo que por cierto lo menciono Rufo ganó en Baja California pero le reconocieron a través de una de una regla así fue tal cual con Chellon que era muy ingenioso cuando un periodista le preguntó oiga lo felicito por el primer gobernador panista dijo no es el primer gobernador de Coparmex él si era panista porque yo pero rumbo pues era un empresario exitoso de encenada muy bien intencionado que me cae muy bien y que es de lo mejorcito del pan pero pues no era no absorbía las doctrinas estas nuevas que el pan había establecido que sucede entonces en esa época que llegan los empresarios no llegan ellos personalmente salvo algunos como Manuel Cloutier que él personalmente fue y se expuso y hizo una campaña extraordinaria que sacudió el país otros nomás mandaron a sus gerentes a sus a sus a algún empleado más o menos interesado con la cosquillita o la pulguita de la política los mandaban les pagaban un día siendo yo secretario del partido con Madero el presidente de Veracruz del pan en Veracruz me dice oye estoy feliz porque se llamaba Manuel también Manuel Zamora porque aquí ya tenemos oficial mayor no teníamos con qué pagar un oficial ah si y como lo vas a pagar me lo paga la copa de mi y de Manuel y a quién crees que va a obedecer ese oficial a ti que eres el presidente partido o al que le pagas su sueño pero así entraron cuando quisimos sacudirnos ya no pudimos ya no pudimos es qué sucede un partido quiere nuevos integrantes convencidos que abracen la causa que el partido está proponiendo pero qué sucedió que ellos llegaron porque querían defender sus intereses querían defender sus intereses no los de la colectividad no el bien común que es doctrina panista no el bien común el bien particular de un sector de la colectividad por eso quiero señalar esto porque tenemos que ser ahora sumamente cuidadosos imagínense cómo estoy yo en este momento en que abrimos la puerta y vienen muchos empresarios bienvenidos bienvenidos pero que no suceda lo que pasó allá que vengan a sumarse no a adueñarse yo 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 para 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 concluir lo mismo lo mismo que hemos dicho todos los compañeros de esta mesa vean el libro no es ninguna cosa personal estimo a Martín independientemente de que me haya invitado al libro o no sé el esfuerzo que ha hecho para abrirse el paso para deshacer ataques y todo lo que pero el libro es extraordinario he presentado otros de Martín este muestra una curiosidad una responsabilidad de un autor que lo que cita lo sustenta que no da un dato en falso y sintético accesible fácil de entender y es una historia de los últimos 35 años de México lean el libro y serán ustedes mismos más lo que adquieran al leer un libro tan bueno muchas gracias 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 no si bueno nada más este creo que ya tenemos una una visión muy completa de lo que es el libro a través de estas espléndidas exposiciones y vamos a, no sé si hay algún comentario antes de pasar a darle la voz a partir, si quieren hacer algún comentario. También no sé si me pueden decir si el libro está a la venta, porque ¿dónde lo tienen? Por allá, en la carpa roja está, era una pregunta y no sabía, entonces le damos la voz a alguien que quiere decir algo. Bueno, pues, del brazo del comentario del maestro Díaz Polanco, que citaba Gramsci, yo creo que en el país, en realidad, hay sólo dos espacios políticos. Yo soy más, mi apreciación es más drástica que la de Martín, que sólo habla del PRI. Yo digo que hay sólo dos espacios políticos en el país. De un lado está una especie de confederación de partidos políticos, en donde está el PRI, el PAN, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, el PS, todos, absolutamente todos, sometidos, o que tienen como objetivo darle continuidad al establishment, al status quo. Y a los grupos de poder político y económico dominante, no les interesa quién gane, siempre y cuando quien gane, forme parte de esta confederación. Tampoco les importan los conflitos entre partidos, porque saben que finalmente ningún conflito va a sobrepasar los límites que los someten a los intereses de los grupos de poder político y económico dominante. Y por otro lado, está un espacio político que es el único que no está en la buchaca del gobierno, y que se llama Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Y yo digo que si alguien quiere impulsar un cambio, así sea una transformación, así sea mínima en el país, la única opción que tiene para hacerlo es participando a través de Morena. Gracias por su atención. Muchas gracias a todos por acudir a la presentación del libro, muchas, muchas gracias, gracias amigas, amigos, a todos, todos los que acuden, y a los amigos legisladores y dirigentes, y a todos los ciudadanos y ciudadanas que están presentes, y personalidades que son muchas. me gustaría presentes, pero son muchos, puedo cometer alguna injusticia, o tardarme mucho. muchas gracias a todos, y a mis invitados también, a mi editor, Ariel, de Random House, que ha publicado este libro, con el sello Grijalco, y muchas gracias a mis invitados, que tienen una razón de ser. Tatiana Cloutier, es una demócrata congruente y consecuente, defensora de derechos humanos. la conocí hace unos 18 años, 19, algún evento en la asamblea legislativa, fue con doña Rosario Ibarra de Piedra, para el tema de defensa de derechos humanos. y ella ha luchado por libertades políticas, derechos humanos, por la democracia. Tiene su propia trayectoria, pero además, es hija de Manuel Cloutier, Maquillo, es un líder de distinción. Eso me parece importante subrayar, porque, en efecto, en la contienda del 88, que fue una gran contienda de repudio, al gobierno de Miguel de la Madrid, una parte de la sociedad, no sé qué porcentaje, una parte importante de la sociedad, más allá del porcentaje que haya sido, fue encabezada por Manuel Cloutier, que se portó muy valiente, la verdad. No quiero dejar de decirlo, porque a diferencia de otros dirigentes panistas de años posteriores, que se portaron de una manera traicionera, Manuel Cloutier estuvo, hombro con hombro, con Rosario Ibarra, y con Cuauhtémoc Cárdenas, en la defensa del voto, y exigiendo limpieza electoral. No sólo eso, sino que, además, encabezó acciones de resistencia civil muy importantes. Ahora, cuando yo voy a una reunión con empresarios, de estas reuniones de estos tiempos, comentaba Bernardo, siempre me preguntan, ¿y el plantón de reforma? ¿Qué onda con el plantón de reforma? En el 2012 no hicimos plantón de reforma, ya, este, tampoco 2015, ni 2016, ni 2017, pero siempre me preguntan, y yo les platico que hubo acciones mucho más fuertes que se hicieron en otras épocas. En el 84, en la protesta postelectoral del PAN en Coahuila, tomaron los palacios municipales, incendiaron los palacios municipales. En el 86, en la protesta postelectoral de Chihuahua, que fue muy importante, tomaron los puentes internacionales, bloquearon los puentes internacionales. En el 88, Maquillo presumía haber tomado 75 carreteras federales. Entonces, luego, cuando yo pienso en esos antecedentes históricos, pues el plantón de reforma se me hace una protesta bastante moderada. Muy fuerte, obviamente, pero hagamos comparaciones. Y obviamente yo presento estos datos en las reuniones que tenemos y ya se comprende mejor la dimensión de la lucha por la limpieza electoral. claro que se ha dado una gran batalla ahora y estamos dando batallas por otras vías, también jurídicas, y no intentamos repetir ninguna experiencia de ninguna otra batalla anterior. Pero la historia es interesante y nos ayuda mucho a situar cada cosa en un lugar justo para entender mejor los acontecimientos. En el libro hablo, por ejemplo, de cuando al candidato a la presidencia del PAN lo detiene, es encarcelado en las elecciones de la campaña del 58, por poner un ejemplo, a Luis H. Álvarez va por Jalisco, si no me equivoco, y es encarcelado, es detenido y encarcelado para darse cuenta de los alcances del autoritarismo, pero también me parece justo decir de la lucha que dio el PAN en aquel entonces. No entenderíamos la tragedia del Briand si no conocemos la historia de la lucha contra el fraude electoral y por la democracia que dio el PAN a lo largo de diversas décadas. Es verdaderamente una tragedia que una fuerza política que luchó contra el fraude electoral durante décadas haya terminado haciendo un fraude electoral en el año 2006. Es la muerte total de la historia democrática del PAN. Por eso es tan importante. Y tiene razón el maestro Batis quien tiene una historia muy interesante en el PAN y leí hace meses y me sirvió un libro que habla del PAN en la oposición Francisco Reveles no lo conoce el maestro Batis y lo comenté pero habla de todos los episodios que se van dando en el PAN y toca la última parte esta transformación el inicio de la transformación del PAN hacia el PRIAN ellos el maestro Batis y un grupo más amplio de urbanistas formaron precisamente el foro doctrinario y democrático en el sexenio de Salinas fue la última digamos desesperada defensa de la historia de su proyecto frente al apabullante proceso de cooptación al que fue sometido el PAN Batis el maestro Batis y muchos otros panistas renuncian al PAN precisamente en la segunda parte del sexenio de Salinas precisamente cuando el jefe de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados es Diego Fernández de Ceballos que tiene entre sus más conocidas intervenciones en tribuna la más trascendente intervención que tiene en tribuna es cuando sube a pedir la quema de los paquetes electorales que estaban en el sótano de la Cámara de Diputados y dice Diego estos papeles nada dicen nada tienen nada valen es impresionante porque apenas unos años antes Abel Vicencio Tobar otro urbanista había bajado al sótano de San Lázaro y se había enfrentado a los soldados que custodiaban los paquetes electorales para pedir que fueran abiertos y se conociera la verdad que tenían esas urnas jamás lo supimos nunca se abrieron fueron quemados fueron triturados pero eso nos muestra esas dos caras esa transformación ya en la época en que Diego fue el coordinador parlamentario del PAN el PAN como fuerza política como fuerza política opositora y democrática había muerto había desaparecido Diego Fernández Ceballos incluso actuó como candidato a la presidencia para facilitar la permanencia del PRI porque su función era golpear al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y porque teniendo incluso posibilidades electorales se separó de su campaña durante varias semanas a fin de ayudarle a Ernesto Cedillo en aquel tiempo el PAN ese PAN de lucha opositora ese PAN que era conservador ideológicamente no está en los absolutos aquí ha hecho unos matices el maestro Batis pero que cuyo elemento positivo era esa lucha democrática había desaparecido y es muy interesante el análisis que hace Alfonso Durazo porque él es parte de la historia de la última defensa en el otro lado de la última defensa de lo social Alfonso Durazo es conocido colosista y él y muchos otros dirigentes políticos del PRI buscaron la última defensa del aspecto social heredado de la revolución mexicana eso esa esa batalla se perdió a manos de los tecnócratas definitivamente y Durazo también junto con muchos otros como en distintos momentos muchos miembros del PRI con una postura más social o más nacionalista fueron renunciando renunciando paulatinamente al PRI en rupturas sucesivas son esta historia las dos traiciones que dice el maestro Batis lo dice muy bien es la traición del PRI a la revolución mexicana al postulado social de la revolución mexicana y es la traición del PAN es la traición del PAN a los postulados democráticos con los cuales luchó durante varias décadas Héctor Díaz Polanco es un intelectual que siempre fue crítico ha sido a lo largo de su historia de muchos años del PRI y del PAN es decir del del PAN en su conjunto del PAN conservador del autoritarismo del PRI y nos da una idea este panel de lo que es hoy el movimiento que se está desarrollando en nuestro país que es un movimiento que tiene muchas raíces donde confluyen muchos orígenes es un movimiento en el que los mexicanos queremos rescatar lo mejor de la historia queremos rescatar precisamente lo mejor de nuestros procesos queremos rescatar por ejemplo nosotros somos digamos zapatistas queremos rescatar esa parte social el derecho a la tierra queremos también rescatar el sufragio efectivo y la libertad política en ese sentido somos maderistas y nuestro movimiento nuestro movimiento como aquí se ha dicho por varios de los ponentes tiene las dos partes nuestro movimiento es un movimiento con una enorme inspiración social que busca la igualdad que busca el bienestar social que busca un estado de bienestar social y es también por otra parte un movimiento que busca la democracia en nuestro país las libertades la democracia las elecciones limpias es decir recupera lo más avanzado que hay que se ha dado en la historia de México por eso me parece que es importante esta reflexión aquí hay como aquí mencionó Héctor Díaz Polanco mencionó una oposición simétrica el PAN era el partido conservador y también era el partido demócrata eran las dos cosas el PRI era el partido de la revolución mexicana y era el partido del autoritarismo y de la corrupción eran las dos cosas una etapa interesante para que podría sintetizar este ejemplo es en la época de Adolfo López Mateos en esa época se nacionaliza a la industria eléctrica el discurso de Adolfo López Mateos sobre la nacionalización de la industria eléctrica es extraordinario es extraordinario es más es profético dice que malos mexicanos buscarán en el futuro entregar ese bien a extranjeros e invita a los mexicanos a no permitirlo y a rebelarse contra el gobierno que lo quiera hacer bueno espérenme tantito López Mateos durante su sexenio se nacionaliza a la industria eléctrica se crean los libros de texto gratuito el libro de texto gratuito que es toda una batalla se crea la CONASUPO que es función social para el campo y función social para las ciudades pero también en ese periodo son encarcelados Valentín Campa y Demetrio Bayer son las dos caras por eso decimos que nuestro movimiento recupera toda esa tradición social recupera toda esa idea del bienestar social del Estado social pero también la lucha por un Estado democrático son son las dos y si PRI y PAN eran opositores simétricos en los años 40 50 60 hoy en día como bien se ha dicho aquí hay una oposición simétrica entre el PRIAN que representa lo peor del PRI el autoritarismo y lo peor del PAN el conservadurismo es una oposición simétrica frente a Morena que representa la lucha por la democracia y por el Estado de bienestar social por eso no quise dejar de poner al final un puntero que obviamente no es la intención fundamental del libro pero al hacer la crítica de todo lo que se va desmantelando en más de 30 años del neoliberalismo también estoy señalando que no se trata de regresar al pasado digamos que tuvimos un pasado voy a hacer esquemático esto académicamente debería ser más riguroso pero vamos a decir que tenemos toda una una época de nacionalismo autoritario luego toda una época de neoliberalismo y ahora queremos que se instaure una época de Estado democrático y social eso es lo que queremos no queremos regresar al pasado lo que queremos es ver hacia el futuro ver hacia adelante y ese es el planteamiento y esto va a ser posible con la participación de todos todos ya lo hemos comentado trabajadores clases medias empresarios en la reconstrucción del país requeriremos de todas de todos de todos los sectores de la sociedad y de todos los mexicanos y mexicanas en el sexenio de Miguel de la Madrid el PRI se encargó de las reformas neoliberales pero el costo fue tremendo el costo fue brutal y tuvo como respuesta el 88 después del 88 el PRI no podía solo realizar el siguiente paquete de reformas era demasiado costo y se hace la alianza con el PAN ahí nace el PRI para poder realizar el siguiente paquete de reformas que se van a hacer en el país de reformas neoliberales ya el PRI y el PAN y durante esa época se privatizan bienes fundamentales de la nación se destruye el salario de los trabajadores se desmantela la empresa privada nacional esos neoliberales son antiempresariales se cancelan muchos derechos sociales y se pauperiza a la clase media los altos son tremendos yo no voy a darles demasiados datos porque quiero que compren el libro pero les doy algunos aquí ya se den unos datos pero algunos estos neoliberales prometían el esplendor de la economía no de la gente pero si de la economía no la bonanza del pueblo pero si la recuperación económica después de de las crisis continuas con Miguel de la Madrid pero en 35 años la economía ha crecido 2% lo mismo que creció en el sexenio desde la Madrid desde la Madrid para acá 2% en promedio y los 35 años anteriores al 1982 la economía creció al 6.5% anual por lo menos en estos años en 20 años México es el país que menos ha crecido de América Latina el salario en México es el 10% del salario de los trabajadores en Estados Unidos mientras el 80% de los jóvenes en Estados Unidos va a la universidad en México casi el 80% de los jóvenes está fuera de la universidad México dejó de ser autosuficiente en alimentos un aplauso para Tatiana Cloutier por favor la visión que tenía que ir al aeropuerto muchas 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 gracias para Tatiana en este lapso México se volvió más dependiente de la economía de Estados Unidos el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos por eso cuando dice Trump que van a cerrar la frontera económica pues hasta la cúpula empresarial más alta de nuestro país se enoja imagínense nada más donde vendería donde se venderían sus manufacturas nada más en el caso de la deuda del año 2000 al 2016 no me voy tan lejos la deuda creció de 1.7 billones de pesos a más de 9 billones de pesos en 10 años de la revolución mexicana hubo un millón de muertos y en 10 años en los últimos 10 años ha habido 200 mil ejecutados como si hubiera una guerra civil en el sureste de México el 20% de los mexicanos no sabe leer y escribir en 12 años en los 12 años del pan sacaron del país más plata las mineras canadienses que la que sacaron los españoles en 300 años de conquista de las privatizaciones de la venta de las empresas públicas obtuvimos 30 mil millones de dólares y de los rescates de las privatizaciones fallidas gastó el estado 90 mil millones de dólares nada más de sanear las siderúrgicas para poderlas privatizar el estado gastó 8 veces más de lo que obtuvo por la venta de las siderúrgicas si ya las había saneado ya para qué las vendieron los datos que reúno aquí son datos escalofriantes y han llevado a diversas protestas esas protestas se han canalizado entre el PRI y el PAN en una suerte perversa de asimilación de los costos políticos si el PRI está decaída como el 2000 entonces el PAN es empujado como el cambio el relevo si el PAN es repudiado por la gente entonces viene el regreso del PRI si el PRI en el sexenio de Peña Nieto solamente tuvo que ocupar dos años para volver a ser repudiado ya no setenta dos años entonces ahora nos dicen que regrese el PAN disfrazado del frente opositor bueno a lo largo de este tiempo solo se dio un momento parcial territorialmente en el que se produjo una respuesta distinta a la ruta neoliberal fue por el triunfo de las fuerzas progresistas en la ciudad de México el 6 de julio en unos días se cumplirán 20 años del cambio político en la ciudad 20 años de que se elige autoridades pero 20 años también de que se ensayan otras rutas de desarrollo desde la ciudad empezaron a ensayarse políticas de contraste con las políticas neoliberales y mientras en el país se buscaba eliminar derechos sociales o liquidar el patrimonio público en la ciudad se ampliaban los derechos sociales o se protegía el patrimonio público unos ejemplos nos pueden indicar algunas luces de hecho con Cuauhtémoc Cárdenas por ejemplo se hicieron los libros de texto gratuito para secundaria se hizo la entrada gratuita de los adultos mayores al medio también se hizo la primera preparatoria de gobierno en la antigua cáncer de mujeres se inauguraron los grandes conciertos en el Zócalo se hicieron los faros en las fábricas de artes de oficio la clínica condesa para atender a pacientes con VIH entre otras medidas con Andrés Manuel López Obrador se hizo la pensión de adultos mayores la beca de discapacidad la beca de madres solteras el programa de útiles escolares gratuitos 16 preparatorias una nueva universidad el programa de medicamentos gratuitos un hospital un hospital en Iztapalapa los segundos pisos del periférico que son gratuitos a diferencia de los pisos Peña Nieto que cobran para engordar en los bolsillos a la empresa española UHL se hizo el rescate de reforma el rescate del centro histórico se hizo el metrobús se hizo la empresa RTP se bajó el salario a los altos mandos del gobierno es cuando más kilómetros de ciclovía se han hecho con Marcelo Ebrard se hizo la beca PREPASI el seguro de desempleo el programa de mejoramiento barrial los comedores comunitarios el programa de bicicletas eco-bici y se profundizó también en el transporte público y se ahondaron luchas muy importantes en materia de equidad de género y derechos de minorías sexuales sin embargo puedo decir que en 2012 las cosas han dado un giro el PRI y el PAN privatizaron casi todo en los años anteriores pero les faltaba lo principal el petróleo por eso hicieron el pacto contra México para ampliar su coalición conservadora así nació el PRIANRED y así también por desgracia en la ciudad de México dejamos de ver el contraste con el gobierno federal la diferencia mientras ellos iban por una ruta aquí por otra ya no lo notamos hay también una fiebre privatizadora se privatizan estaciones del metro como Villa de Cortés a unos pasos de donde vive el maestro Batis se privatiza el CETRAN Chapultepec con un pedacito del bosque se privatiza el CETRAN constitución de 1917 también se privatizan edificios públicos y hasta catalogados se privatiza el cobro de las multas a través de las fotomultas se privatiza la calle el espacio público a través de los parquímetros es decir se privatiza un pedazo de la banderina michuca y ahora muchos vecinos nos dicen preocupados que quieren privatizar el velódromo también aquí llegó la fiebre privatizadora tenemos la obligación de rescatar al país y de paso a la ciudad este proyecto que ha traído tanto sufrimiento a la gente pobreza corrupción violencia se ha mantenido porque el desgaste de un partido lo capitaliza el otro de ese partido de dos cabezas que es el PRIAN y ahora que está en franca decadencia el PRI no saben qué inventar para qué si el PRI no puede retener el gobierno no importa con quién continúe la misma línea económica y social de devastación del país quien diga que hay que aliarse al PAN para derrotar al PRI es torpe o traidor en cualquier caso farsante no es posible derrotar este sistema de injusticias aliándose a quien forma parte esencial que es el sistema de injusticia el cambio no consiste en quitar al PRI para poner al PAN ese engaño ya lo vivimos en el año 2000 menos aún en quitar al PAN para poner al PRI el cambio consiste en hacer a un lado al PRI y al PAN y a lo que representan en términos de proyecto de devastación no digo PRI en Redé porque es muy largo y además el PRD fue un papel subordinado y secundario en esa alianza es esencialmente el PRI por eso pongo ese título al libro esta no es una lucha contra un partido u otro es la lucha contra un modelo que ha llevado al país al desastre que describimos en este libro hoy la oposición la encarna morena es la única oposición que existe hoy en este país el libro es un ejercicio académico pero también político es una invitación a la lucha a reivindicar lo más avanzado de nuestro país y a luchar por su transformación es un libro es un libro que invita a todos los mexicanos a desprenderse de la pesada carga que significan hoy las cúpulas del PRI del PAN o del PRD y es una invitación a las bases de todos los partidos es una invitación a las bases de todos los partidos a hacer historia